Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Tony. En esta oportunidad les traigo un nuevo entrevistado. Es Edgar, que viene de Puebla, México, y él nos va a contar su experiencia aquí en Japón durante el tiempo que ha venido viviendo. Edgar, muchas gracias por su tiempo. Quiero que me cuentes, ¿qué estás haciendo aquí en Japón desde cuándo vives aquí? Vivo aquí desde septiembre del 2014, el año pasado, 19 de septiembre exactamente. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando, estudiando? Estudiando japonés e inglés. ¿Eres un estudiante de intercambio? Así es. Estudio en Puebla, mi licenciatura es enseñanza en inglés y como requisito necesito otra segunda lengua y desde que tengo uso de razón. Me ha gustado el japonés y suena un poco absurdo, pero es por culpa del anime y la cultura pop. Pero no tiene nada absurdo, hay personas que tienen diferentes tipos de gustos e intereses. Así que lo que quiero saber es, Edgar, al igual que mis anteriores entrevistados tenemos como Huali, que está por aquí, y Jimena, que también lo pueden visitar aquí. Él también está becado por Hasso, ¿verdad? Por estas becas de lo japonés. Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso de adquirir, de aplicar y finalmente obtener la beca Hasso en tu universidad? Pues se hace, sale cada año la convocatoria, donde hay una serie de requisitos, es competitiva. ¿Puedes mencionar alguno de estos requisitos, por ejemplo, en rasgos generales? Uno de los requisitos es estudiar japonés, tener cierto porcentaje de la licenciatura. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, en qué año de carrera puedes llegar? Entre 40% y 70%. O sea, ¿a medio año de carrera puedes aplicar esas becas ya desde tu universidad? En mi caso fue un poco diferente esta vez, tal vez un poco de suerte, porque yo tenía el 28% en la carrera y dijeron, bueno, lo que me ayudó fue el promedio, así que estudió mucho. Ah, sí. O sea, que es un buen promedio. Ok. O sea, entonces, tener un buen promedio, tener cruzado al menos la mitad de la carrera, un 40% mínimo, que en algunos casos excepcionales como los de Edgar, puedes adquirir esa, puedes pasarte ese requisito. ¿Y qué otro requisito más? Mmm... Ah, tener conocimientos del japonés. Sí, sí, sí. Entonces, presentaste tus papeles y como cuántas personas se presentaron para esta beca y cuántas vacantes se ofrecían en tu universidad. Aproximadamente 10 personas. ¿10 personas? ¿10 personas aplicaron? ¿Para cuántas vacantes? Para 4 vacantes. Porque mi universidad tiene convenio con cuatro diferentes universidades, pero el año pasado fue Aichi la nueva, el nuevo convenio. El nuevo convenio. Pero eso quiere decir que tu universidad ofrece, ofrece esas becas de intercambio en varias universidades de Japón y una de ellas es la de Aichi, aquí, aquí donde tú estás. Así es. Pero las otras, ¿en dónde estaban ubicadas? En Tokio, otra en Nara. Nara, muy cerca. Sí. Y me parece que Kioto, no recuerdo la otra, pero son cuatro. Ok, en diferentes lugares. Pueden ser dos personas, a cada universidad. Hay como una gran gama de posibilidades. Cuéntame sobre tu vida aquí en Japón. ¿Qué has estado haciendo en ese tiempo en las partes? ¿Has visitado algunas otras ciudades? Sí. ¿Qué lugar, qué ciudades que has visitado en Japón te han gustado más? Qué difícil. Son muchas, entonces. No, no son muchas, pero es que cada una tiene algo especial. Sí, pero tal vez... Una que te recuerdes, por alguna razón. Tal vez Tokio, que ha sido como la más grande que he visitado dentro de todas. Ha sido como... Porque he pasado con muchas cosas en Tokio, buenas y no tan buenas, así que es como especial. Ok. ¿Y cuál ha sido tu mayor dificultad aquí en Japón? Perderme, tal vez. ¿Perderme? Perderme. Bueno, pero, o sea, uno puede perderse en Japón, pero es completamente seguro. O sea, lo peor que te puede pasar es perderte y luego preguntar a alguien cómo llegar. Pero no te va a pasar nada más. Sí, el problema era que yo no sabía cómo llegar, cómo... y fue al llegar a Japón. Ah, bueno. O sea, justo dos días después... ¿Viniste solo? Vine solo, pero llegué con una amiga que está casada con un señor japonés y estuve ahí con ella. Pero me dejó salir a pasear solo y... ¿Dónde fue que te perdiste? ¿En Aichi? En Tokio. ¿En Tokio? Yo llegué a Tokio primero. Ah, es que Tokio sí. Llegué a Narita, sí, llegué a Narita y ahí estuve. Es que una de las cosas complicadas que tiene Tokio es que tiene varios sistemas de Subway. Y si le sumas al J-R, el Shinkansen, el Guto, bueno. Y si le sumas que tu idioma es todavía... Claro, que acabas de llegar. Pero creo que es una experiencia. Qué bueno has sacado de ahí. O sea, bueno, la pasaste quizás un poco, pasaste a puro, pero... Pero estoy feliz. Porque en ese momento pedí ayuda a un japonés y ahora es mi amigo. Seguimos en contacto. Ah, mira, qué bueno. ¿Y él vive en Tokio? Él vive en Tokio. Él vive en Tokio. Y nos hemos visto dos veces y hemos comido. Ah, mira. Eso fue... Es lo positivo que te pasa entonces. Pues seguiste un amigo japonés y bien llegaste. Fueron las dos... Los dos... La otra, pues sí. Bueno y malo, pero me gustó, me gustó. Ya. O sea, ¿cuáles son las cosas que... ¿Cuáles son aquellos mitos que tú tenías, esas imágenes, esas impresiones que tenías de Japón, que una vez que has llegado acá las puedes desmentir? Que has encontrado que son diferentes. Creo que uno de ellos... Desde pequeño siempre estás con... Es como la imagen global, ¿no? Samuráis, ninjas, templos por todos lados. O casas muy tradicionales. Y las casas sí son, digamos... Hay lugares. Sí, a respeto sí, tradicionales. Pero no ves geishas por todos lados, obviamente. Pero ese es como... Claro, la... No lo vas a ver. No lo vas a ver. La vida en Japón no es como, quizás, como se ve en los animes, no del todo. Así es. Pero es agradable, creo. Es muy agradable. Es muy agradable. A mí me gusta muchísimo. Es un país que me encanta. Que tiene sus lados positivos y para ciertas personas negativos. Porque es un estilo de vida diferente. Ahora vamos a regresar a eso más adelante. Pero si a mí me dijera... ¿Cuáles son las dos primeras cosas que te gustan sobre Japón? Yo diría la amabilidad de las personas y la seguridad. Ah, absolutamente. La seguridad creo que es la principal. La seguridad y la amabilidad de la gente es... Y... Base. Si tuviese que preguntarte cuáles son aquellas cosas que no te gustan en Japón. Las cosas negativas que mencionabas hace un rato. Pues... Creo que la principal es lo cuadrado de la sociedad japonesa. Creo que sí, el sistema japonés es muy, digamos, un poco cuadriculado. Es stricto, muy encajonado. Pero eso va acompañado, creo, con lo muy disciplinados que son los japoneses. Así es. Y con... Tener en cuenta que es una isla. Sí, esa tergencia que está... Es una sociedad aislada. Es una sociedad aislada y... Déjame agregar a esto un comentario. Me ha pasado a veces, y me imagino que es una de las razones por las que tú también lo mencionas. Es que si tú vas a un supermercado o alguna oficina... Y nosotros, como latinos, tenemos siempre a preguntar la opinión a una persona. Pero si tú vas a algún lugar y le pides su opinión, el japonés va a pensarlo dos veces antes de darte su opinión. Porque... Por dos motivos, creo yo. El primero es porque quiere darte una respuesta precisa. Y el segundo es porque ellos siempre se apegan mucho a las reglas. Y si no está en el manual, si no está en el libretto, pues no tiene una opinión formada. Y por eso es que es muy difícil que ellos te puedan dar su opinión. Yo soy una persona que siempre está preguntando opiniones. Porque también... Me gusta escuchar terceras opiniones, ¿no? Como tú, como latinos que somos. Y en Japón he encontrado que es muy difícil que alguien te pueda dar su punto de vista. Así es. Incluso entre ellos, sí, sí. Entre amigos, no se dicen esas cosas. No se preguntan ni opiniones. No pasa, no pasa. Incluso la vida personal es muy privada. Sí. Y es muy bueno. Hace poco, estaba con un compañero japonés. Y alguien, otro japonés vino a saludarlo. Y ha venido en repetidas ocasiones. Cuando él se fue, yo le pregunté a mi amigo japonés. Oye, ¿por qué tu amigo viene a visitarte tantas veces? ¿Sabes lo que me dijo el japonés? El japonés me dijo, él no es mi amigo. Me dijo, hemos estudiado juntos y hemos trabajado juntos. Y han pasado más de cuatro años juntos, trabajando y estudiando juntos. En total, más de cuatro años. Pero aún así no se consideran amigos. A pesar de que han hablado mucho. Probablemente no han tocado temas personales, sino únicamente académicos y profesionales. Pero a lo que voy es que a pesar del tiempo que han pasado, ellos no se consideran amigos. Entablar una relación de amistad, amical, con un japonés, creo que es muy complicado. Si es cuestión de trabajo, pues a trabajar. Si es cuestión de amistad, pues se dan las dos cosas y no pasa nada. Pero en nuestro caso, como latinos, es diferente. Es diferente, ¿verdad? Y hay que entenderlo. Nosotros podemos ir a un café, podemos encontrarnos en una fiesta y al día siguiente ya somos amigos. Sí. Entramos en confianza y empezamos a contar dos cosas personales. Bueno, es lo bonito de Japón que tiene esas diferencias culturales, ¿verdad? Que cuando uno llega, se impacta y a veces las le vas a entender y a veces no. Sí, yo creo que depende de cada persona. La experiencia de cada persona es diferente porque si no lo entiendes o si no lo aceptas, que es muy diferente a lo tuyo, vas a creer un choque contigo mismo. Y eso puede arruinarte tu viaje o puede hacer que sea bueno y que lo entiendas o que lo aproveches. Pero yo creo que depende de cada persona. Sí. Y hay que aprovecharlo. Sí, definitivamente. Me encanta estar aquí. Oye, quiero preguntarte acerca de tu situación económica. Tú vives con la beca, pero has tenido la necesidad de hacer trabajos a tiempo parcial, a medio tiempo, algún tipo de trabajo adicional, no sé. No, pues necesidad como tal, no. Con la beca, pues es suficiente. Es suficiente. Te alcanza para... Es muy caro vivir aquí, pero... Si tuvieses que comparar tus gastos diarios en yenes y pesos mexicanos, ¿podrías hacerme un equivalente? Por ejemplo, ¿cuánto gastas en promedio tú en un día viviendo en México? En México. Incluyendo la comida, incluyendo el transporte. Bueno, las tres comidas, ¿no? Entonces, desayuno, almuerzo y cena. El transporte y quizás algún gusto adicional, un helado o ir al cine. ¿Cuánto te sale en México? En un día. Aproximadamente... Son tres comidas, tengo que hacer cuenta. Ya, está bien, está bien. Cada... ¿Cómo promedio? ¿Cómo promedio? Yo creo que... Yo creo que no sobrepasarían los 80 pesos mexicanos. 80 pesos mexicanos. Yo creo que no pasaría. Y 80 pesos mexicanos. Ok, 80 pesos mexicanos. En Japón, más o menos... Creo que... A ver, sumándole las tres comidas, te puede salir unos mil yenes al día solamente en comidas. Si le incluyes el transporte, mil quinientos yenes. Estoy haciendo un cálculo un poco apresurado. Y si le sumas una salida más, unos quinientos y menos más. En total, unos dos mil yenes por día como estudiante. Yo creo que sería un promedio. Dos mil yenes. Aproximadamente, eso pueden hacer ustedes la equivalencia en sus países. Son como 20 dólares. Quizás un poco más, un poco menos. Si los comparas con los 80 pesos mexicanos que gastas al día, ustedes pueden tener una equivalencia de lo que cuesta vivir en México, de lo que cuesta vivir en Japón, de lo que cuesta vivir en un país latinoamericano. ¿Encuentras caro vivir en Japón? ¿Más caro? ¿Yo lo encuentro caro? Yo también. Lo encuentro muy caro. Y hay que saber organizar los gastos, porque si no, se te sale de control y... Algo que me sorprendió hace poco, es que cuando hice un video sobre un sushi bar que visité en Tokio, en Shibuya, algunos de mis suscriptores me decían que se les hacía muy difícil imaginarse comer pescado crudo. que es el sushi, después de todo. A mí me encanta el sushi. Te encanta el sushi. ¿No tienes ningún problema con comer pescado crudo, con wasabi? No, es mi favorito. De hecho, el sashimi y sushi. ¿Algún tipo de comida japonesa que no te gusta? Ninguna. Me han preguntado mucho sobre nato. ¿Nato? ¿Lo has comido? Sí. ¿Y te gusta? Y no me desagrada, sí, me gusta. Debes ser tú la primera persona en Latinoamérica que me dice que le gusta el nato, porque yo no lo puedo comer por el olor. ¿En serio? Y muchas personas que conozco, que les he preguntado, me han dicho que no lo pueden comer por el olor. ¿En serio? Pero todo el mundo dice que es delicioso. A mí me gusta, a mí me gusta. No lo he probado, no lo puedo decir, pero no es, se me hace. Sí, el olor sí es... Pero, y, bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probar nato alguna vez, pero ¿tú lo recomiendas? Yo recomiendo que lo prueben, que lo prueben, o... Algún día, algún día lo probaré. Sí, 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 pruebenlo. Y estoy seguro que te daré la razón que es bueno. Algún día lo probaré. Pruébalo, pruébalo, tal vez te pueda gustar. Para los que no saben nato, son arvejas, frijoles, son frijoles pegajosos, que tienen un olor muy desagradable, que los japoneses los mezclan con el arroz y se los comen. Muy fermentados. Sí, está muy fermentado y por eso emanan ese olor, que más que olor es un hedorre para mí. Pero los japoneses lo comen y parece muy saludable y rico, no sé. Y a muchos japoneses a los les gusta también. Sí, 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 es cierto. Pues no pasa nada, si no les gusta, si no te gusta también no pasa nada. Pero puedes probar, puedes probar. Oye, dime, después de haber vivido en Japón, después de tener esta experiencia de haber vivido casi un año en Japón, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Piensas regresar a Japón? ¿Piensas regresar a México? ¿Qué es lo que piensas hacer? Por ahora voy a regresar a México una vez que termine la beca. ¿Crees que esta experiencia de haber vivido en Japón te ha servido en lo personal o en lo profesional? Absolutamente. ¿De qué manera te ha cambiado la perspectiva de la vida o de tu carrera como docente? Porque tú vas a ser docente. Sí, 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 sí. A mí me gustaría enseñar español aquí en Japón y pues trabajar. A mí me gusta también, no sé, aún no está como decidido, pero creo que lo principal es enseñar español usando el japonés para... Entonces, ¿dentro de tus planes no descartas la posibilidad de volver a Japón? No. No, yo quiero regresar y quiero quedarme aquí ya, de plan. Hay muchas personas que quieren venir a Japón para estudiar, quieren venir a Japón de visita, algunos para vivir, pero estando desde afuera como que la perspectiva que uno tiene es muy diferente de ahora que nosotros ya hemos tenido un tiempo viviendo aquí en Japón. ¿Qué le podrías decir a aquellas personas que piensan venir a estudiar aquí? ¿Les recomendarías venir a estudiar a Japón? ¿Les recomendarías venir a trabajar, venir a vivir, a iniciar una nueva vida en Japón? Absolutamente, yo creo que sí. Les recomendaría que vengan a estudiar como estudiantes de intercambio y que prueben. Yo creo que es un momento crucial ser estudiante de intercambio. Es un momento en que puedes decidir ya no regresar o puedes quedarte aquí. ¿Qué mejor manera de venir, experimentarlo y decidir si te gusta? Porque estando aquí es muy diferente. Es muy diferente. Creo que no he conocido todavía una persona que me haya dicho que no le gusta Japón. Quien viene a Japón viene y regresa con una perspectiva diferente de la vida. Y creo que al llegar a Japón te va a cambiar muchas cosas que tenías pensado. Te va a ayudar a romper muchos mitos y probablemente entonces puedas decidir quedarte o no en Japón. Porque definitivamente es un país que te ofrece muchas oportunidades, que tiene una cultura muy diferente, muchas cosas agradables que son diferentes a como nosotros lo vemos en Occidente. Entonces como persona creces muchísimo. Tal vez no lo notas, pero... Ahora no, pero en un par de años lo vamos a experimentar. Y la gente que nos conocía antes de venir aquí y al regreso tal vez van a decir, algo cambió en Tony, en Edgar, algo pasó, algo pasó. Pero es muy bueno, creo que es para bien. Tal vez. Muchas gracias, Edgar, por tu tiempo, por contarnos tu experiencia, tus planes. Espero que este video les sirva a ustedes para que se pongan a pensar sobre aquella oportunidad que están buscando ustedes para poder venir a Japón. Piénsenlo bien, hay muchas oportunidades acá, pero tengan en cuenta que la cultura del trato con Occidente es muy diferente. Muy diferente. Muchas gracias, Edgar, una vez más por tu tiempo. Gracias a ti, gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.